¡Vamos, dale, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, ese Sarlacc se encuentra en el corazón de Tul, o sea, en el fondo de Tul. Tul viene a ser como el rey, ¿no? Sarlacc es el enemigo, el chabón ese. Creo que es ese. La música está tremenda. ¿Cuál es su deseo, señor? Dicen los lacayos. El rey Vlaros hará su última aparición esta noche en Stonefist. Ordena un ataque completo y no deje de sobrevivientes. Y tráeme la piedra de luz. Ve ahora ese efecto en la mano, me encanta, es buenísimo. Usaron muy bien las capacidades de las fuerzas de total. Vlaros es el rey bueno que ahora lo van a ver. Stonefist, al sur de Borderlands. Esto es como un reino inventado, esto, ¿no? Ahí está Vlaros con el hijo. Dice, adiós, hijo mío. Y así nos mandan a otro lugar. Nos transportan así como para salvarnos, ¿no? Porque claro, el enemigo está destruyendo todo el castillo, quedan pocas esperanzas. Recuerdo ese día muy bien. Las últimas palabras de mi padre se quedaron para siempre resonando en mi mente. Cae, hijo mío. Debes tomar la piedra de luz y esconderla en el cerdo. Guárdala con tu vida. No debe caer en las manos de Zarlacc o todo será perdido. Algún día será fuerte y podrás regresar a Tull para completar tu destino. Eso fue hace 20 años. Y ahora aparece Kyle ya de grande. Ahí como en la ruta es, me va el Bondi. De vuelta aparece ese rayito y nos manda. Se transporta hasta el punto del juego. Bien, esa es la historia, lo principal. Y acá empezamos el juego, ¿no? Como ven tiene... Ahora van a ir viendo que tiene un estilo de juego muy... No sé cómo definirlo bien, pero es como el Príncipe de Persia de NES. No sé si lo jugaron, lo conocen. Ese estilo, que no fue el primer juego de este estilo, pero... Pero bueno, es uno de los más conocidos del Príncipe de Persia. Bueno, vamos a ver los controles. Tenemos, nos vemos con las flechas. Con el A saltamos. Bueno, no sé bien cuál es el A, el B, porque estoy jugando en Joystick de Playstation 3, ¿no? Pero bueno. Tenemos un botón para saltar. Otro para correr. Vamos a correr mientras saltar. Nos damos contra la pared, no hacemos mierda. Con un botón sacamos el arma. Disparamos hacia un lado. Nos hacemos los cancheros, disparamos hacia atrás. Uy, no. Uy, eso quise hacer, pero bueno. Con el O, tenemos otro botón para usar bombas. Y con el Select, un inventario. Bueno. ¿Cómo les puedo ir explicando este juego, no? Nosotros tenemos que ir escondiéndonos, así, viste, en la pared. Con el botón de arriba nos escondemos. Y el juego este es muy... Tenés que pensar un poco y... Es como, es un juego de ensayo y error. Tenés que practicar bastante, hacer los niveles una y otra vez hasta que te salgan. Con el botón tiraron la bomba, no sé si lo dije antes. Pero bueno, este... Yo este juego tenía ganas de grabarlo desde hace un montón. A ver, este le hablamos y nos dice... Eh... Libra, al fin. Toma esta poción, hermano. Gracias. Este juego tenía ganas de grabarlo desde que empecé el canal, pero no me animaba. Y aparte quería ser una guía de este juego, pero... La verdad es que nunca lo pude pasar. Solamente llegué hasta el nivel 3 y, bueno... Igual cada vez que juegue... Uy, me la puso. Me dio un saque en la nuca y se me cagó de risa. Tomela. Este... Nunca lo pude pasar, pero igual yo... Antes de grabar cada parte voy a... A practicar el nivel, porque si no, viste, me va a salir todo re mal. Este juego me gusta jugarla, así que bien practicado. Este, como ven, la verdad que está muy bueno. Me gustó un montón. Ya hace... Dos años, más o menos, que lo habré descubierto. Un año y medio, dos. Me gustó un montón. Pero qué pasa, tenés que tener mucha paciencia para jugar este juego. Y bueno, bueno... Volviendo al... Al coso este de los juegos... Este... Está dividido como por mundos, viene a ser, ¿no? Cada mundo tiene una serie de niveles que... Bueno... Puedes acceder por los passwords. Una vez que... Que ya es hasta el ascensor. Tenemos una clave y desde ahí... Bien, estas bombas que nos tienen, yo recomiendo que las esquiven. Aunque se muera el... Nuestro amigo este, miren. Ahí se murió por la bomba. Ah, mirá. Buenísimo esto. Nos acercamos ahí. Listo. Siempre agarren todos los ítems, todo, porque... Todos los objetos están contados para este juego. O sea, tenés un objeto para cada cosa y... Más te vale no desperdiciarlos porque te va a tocar morir y volver a empezar el nivel. Así que eso, cuiden mucho los objetos. Tengan mucho cuidado con los enemigos. Listo. O sea, este que tiene... Una bomba. Perfecto. A este que nos dice... Algunas cascadas tienen pasajes secretos detrás de ellas. Míralas cuidadosamente. Bueno, también nos podemos poner en la punta de un risco y apretamos el de abajo para que el chabón baje sin hacerse daño. Lo cual es muy útil en este juego. Vamos a ver, acá no me acuerdo lo que había. Sí, bueno, unas paredes que vamos a ir rompiendo después. Así que bueno, lo que tiene este juego es... Básicamente tenés que ir desde un punto A hasta un punto B. Haciendo mierda a todos los enemigos que te encuentres. Tratando de salvar a los personajes, usando objetos... La verdad que está muy bien planteado y... Guarda. Bien. Eso guarda con las bombas que les va a sacar mucha vida. Y los enemigos hagan esto. Escóndanse con el botón de arriba. Y en cuanto recarguen, suéltenlo y dispárenle. Que es la forma para matarlo y que no nos haga nada. Nos metemos en la casita con el botón de arriba también. A ver acá, subimos por acá. Yo tengo pensado hacer... Diga, antes pensaba en hacer... Este... Un mundo entero por video, pero... A veces si solo tuviera una bomba podría escapar del guardia. Pero no, la verdad que estoy haciendo videos muy largos y quiero volver a mis orígenes. Que hacía videos de... Uy, me la re puse. Que hacía videos de 10-15 minutos y cortaba. Así que voy a tratar de hacer eso. Porque si no, yo sé que a la gente por ahí... No le gusta mucho que... Suba videos de 50 minutos por ahí. Porque la verdad que sí es un embole. Encima que yo... Que hay veces que soy medio aburrido hablando. Así que nada. Pero ese video es cortito ahí para pasar el rato nomás. Acá usamos este... Esta llave del puente. Y bueno, la verdad que se los recomiendo antes de que empiece a subir varias partes. Que prueben ustedes el... El juego y que lo jueguen. Si les gusta, síganlo. Esto que el otro. Porque la verdad que... Para mí es una maravilla este juego. Tiene muy pocas... Muy pocas cosas malas. Encima lo bueno que tiene es que cada nivel tiene una ambientación diferente y... Ustedes saben que yo juego mucho con esto de la ambientación. Que la verdad que me encanta. Y vamos a subir por este lado acá. Ok, vamos a ver si la uso bien. Perfecto. Traten de no matar a los esclavos estos. Porque... Como que son los humanos buenos, viste. Dice... Bueno, los campos de láser nos tienen atrapados. Eh... No hay esperanzas. Dice... Acá subimos por la ascensora así como si fuéramos a un... Un chabón que va a robar ahí. A veces. Encontré algo en estas naciones. Eh... Afuera hace frío. Una cosa así. Eh... Disculpen que la traducción no es muy buena de mi parte. Pero bueno. Para el próximo video voy a tratar de encontrar una traducción al español que... Ya con los diálogos en español. Pasa que me había bajado una que era horrible. Decía... Estaba... Yo si encuentro una mejor. Oh, buenísimo. Disparo por la espalda un poquito maricón pero es efectivo. ¿Viste? Sí, qué sé yo. Por ahí a ustedes les aburro un poco estos videos. Mira, acá esto es importante y quiero aclarar que... Estos generadores se destruyen con bombas solamente. Pero como les estaba diciendo, este... Por ahí es un poquito aburrido. Sí, ya está bien. Yo entiendo. Pero bueno. Es un juegazo y qué sé yo. Está bien. Hay que tener mucha paciencia para jugarlo y también para ver mis videos de esto. Yo capaz que a alguno les gusta. Y por ahí no tengo tanto... Como en los... Como en los... Los videos que acostumbro porque... Como les digo, quiero volver al estilo de videos que hacía antes. Que por ahí no daban mucha risa. No era muy informativo. Pero qué sé yo. Me gustaba. Era muy... Muy paciente. Y bueno, este... Yo voy a dejar este video hasta acá. En vez de anotar el password voy a usar un sello que está ahí. Total... Es exactamente los mismos. Los ítems se nos borran. Cada vez que llegamos a un nivel... Al nivel que sigue. Así que bueno. Voy a dejar este videito hasta acá. Espero que les guste este juego. Esta serie. Estos videos. Que... Van a ser como una especie de descanso. Entre Crash Bandicoot. Y bueno. La guía que va a salir después de esa. Porque... Con este juego yo sé que tenemos para rato. Así que bueno. Nada. Espero les haya gustado. Este es el otro. Denle mano arriba si les gusta. Qué sé yo. Comenten lo que se les venga a la mente en el momento. Y ya nos veremos en el próximo video. Le mando un saludo gente. De... ... Gracias.